La Iglesia, Nuestra Madre, nos ofrece estos tiempos penitenciales para que hagamos un alto en el camino y nos reconciliemos con Dios y con nuestros hermanos. Y le pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Hoy estamos pasando una prueba muy dura y es cuando más tenemos que apreciar la vida y la salud, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuidamos la vida, amamos la vida, cuidamos y amamos la vida de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Este domingo las lecturas bíblicas subrayan la alegría, pero no cualquier alegría, sino la que surge del sentirnos amados por Dios. Todo el que mire a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo vivo, resucitado, será salvado. Pero el que no cree en Él, no será salvado. Dios no te pidió permiso para darte la vida, pero sí para salvarte. Tú puedes escoger el bien o el mal, el cielo o el infierno, la salvación o la condenación. Tú decides por la libertad que Dios nos ha dado, por la capacidad de amor que Dios nos ha dado, por el entendimiento, por la voluntad que Dios nos ha dado. Tú decides sobre tu salvación. Pidamosle al Señor que nos conceda a todo el pueblo cristiano, seguirnos preparando con generosa entrega y fe viva para celebrar las próximas fiestas de la Pascua, con todos los protocolos.